El primer punto del orden del día, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Tiene alguna alegación a las actas? No hay nada, pues entonces se entiende aprobado. Segundo punto del orden del día, toma de posesión del concejal don Manuel Arce Paulino. Bueno, pues invitamos a don Manuel Arce, por favor, a que suba aquí el estrado para la toma de posesión correspondiente. Bueno, en primer lugar, procede que por el pleno se acepte la toma de posesión de don Manuel Arce Paulino, que es concejal de este ayuntamiento, sustitución de don Ángel Roselo Pasalodo, por el Grupo Partido Popular, para que procedamos seguidamente a la toma de promesos o juramentos de conformidad con la fórmula que está establecida en el Real Decreto 707-1979, de 5 de abril, reguladora de la fórmula de la toma de posesión para cargos o funciones públicas. ¿El pleno acepta la toma de posesión, entonces, del concejal? Sí, sí. Bueno, entonces procedo a dar lectura a la fórmula y con que señales, si jura promete, se considerará válido. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del ayuntamiento de Albuquerque con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, juro. Si no quiere hacer algún tipo de intervención o… Bueno, pues puede tomar asiento. Bienvenido y muchas gracias. Tras esta declaración, se debe entender que queda posesionado en el citado puesto y en ejercicio de sus derechos y asunción de las obligaciones que son inherentes al mismo. Tercer punto del orden del día. Aprobación convenio interadministrativo, cesión, gestión, recogida de residuos sólidos urbanos a promedio. Bien, por parte de la Comisión Informativa de Servicios Varios y Personal, se ha examinado el correspondiente convenio interadministrativo para la cesión de la gestión de los residuos sólidos urbanos de este municipio a lo que son los servicios medioambientales de la Diputación, que se realizan a través del consorcio denominado promedio. La propuesta que se trae al pleno de acuerdo sería la aprobación del borrador de este convenio, que se autorice, por otro lado, al señor alcalde o concejal que pueda delegar al alcalde a la firma de dicho convenio y cuantos documentos sean necesarios para la finalidad pretendida. Y, por último, que se dé cuenta del correspondiente acuerdo al consorcio de gestión de residuos medioambientales de la provincia de Badajoz, promedio. ¿Alguna aclaración a lo que ha comentado el secretario? Bueno, sí, bueno, vamos a ver, nos habéis estado explicando un poco en la comisión cómo va el tema este de ceder a promedio el asunto de la recogida de basuras y tal. Creo que todos hemos estado de acuerdo, aunque el cambio puede ser bueno para los intereses de Alburquerque, porque se supone que, en principio, el servicio será mejor si viene gestionado por un organismo especializado en ese tema. Cosa importante que se nos ha explicado también es que el personal que en este momento trabaja en el servicio nuestro municipal va a seguir trabajando, las mismas personas, creo, para promedio en ese mismo trabajo. Y hemos preguntado también en la comisión si, lógicamente, al dejar de gestionar ese servicio el ayuntamiento y pasar a promedio, si los costes –que no sabemos exactamente, aunque sí nos anda alguna cifra– si los costes de la transferencia del servicio podrían o no aplicarse y repercutirse en el recibo que los vecinos supuestran. Supuestamente tuvieran que pagar para ese servicio de basura. Se nos dice, se nos ha explicado, creo que será así la cosa, de que propiamente promedio va a remitir los recibos correspondientes a la recogida de basura a cada vecino. Eso no es así. Eso no se lo he explicado así. Si me quiere, me pregunta y le explico otra vez aquí en el Pleno, lo mismo que le he explicado allí. Ahora me lo explicas. Entonces, ¿he entendido que promedio nos va a cobrar a los vecinos la basura? No, no lo has entendido bien. Vale, pues ahora me lo explicas. Bueno, claro, te lo explico. Entonces, lo que sí, no sé cómo va a ser exactamente, nos has dicho que en el próximo Pleno se estudiaría y tal, lo que sí, lógicamente, damos un margen de confianza para que esto tire para adelante y sea para bien de los vecinos, pero que el tema de los pagos, ahora, no lo explicas cómo sea, quede muy claro que no se va a recargar sobre los hombros de los vecinos, nada más. Promedio, como es la recogida selectiva de amarillo, cartón y tal, y no lo se le está cobrando a los vecinos. Y, por otro lado, está el tema de la basura ordinaria, que es la que se va a incluir en Promedio. El hecho de que aquí no se le cubre la basura a los vecinos, porque Promedio tiene ya una ordenanza con la que se está cobrando en el resto del municipio donde lleva la gestión. Aquí sabéis que la basura se decidió en su día que entraba dentro del pago por los ingresos de los baldíos. Hoy día se ingresa menos de los baldíos de lo que cuesta la basura, eso ya lo he explicado muchas veces, se ingresa menos. Pero también es cierto que, aparentemente, esa compensación que hace parece que algunos, entre otros algunos comentarios de ustedes algunas veces, parece que es que no se está haciendo ese esfuerzo. ¿Y si se está haciendo? Porque llevamos muchos años pagando todos los costes de la basura con los ingresos de los baldíos. Lo que sí hemos dicho es que ya veremos, de aquí en el próximo pleno, si se decide que la compensación de impuestos que se hace con los baldíos es el de la basura o es otros impuestos, o deciden los vecinos qué impuestos son los que quieren que compense, dándole un abono a cada vecino. Porque el padrón que hace con el que cobra la diputación o con el que cobra el promedio, el padrón con el que se cobra, es por referencias catastrales. Es decir, que me parece justo, por referencias catastrales quiere decir que cada vivienda esté habitada o no esté habitada por vecino, es decir, que puede ser personal, personas que no sean de Alburquerque o que sean de Alburquerque, pero que estén viviendo en Alburquerque y no estén empadronadas, que echen la basura y, por lo tanto, sería injusto que se le compensara a alguien no vecino que vive aquí y que echa la basura cuando el impuesto de los baldíos solo se puede compensar a vecinos y residentes. O sea, lo que quiere decir es que el vecino y residente no va a pagar más impuestos porque se le va a seguir compensando en basura o donde sea o cualquier otro impuesto la cantidad que le corresponda. Pero ya veremos qué hacemos, porque sí es cierto que hay muchas viviendas que ahora tendrían que pagar impuestos por referencias catastrales, que ahora mismo no están pagando impuestos. Y muchas no son de vecinos de Alburquerque, son de gentes que tienen aquí su vivienda, que vienen cuando vengan en verano, que utilizan el servicio de basura, pero no pagan por él. Esa es la diferencia total. Y eso es lo que hay que analizar y estudiar, que se decide. Pero ahora mismo no se está diciendo nada. Ahora mismo, a fecha de hoy, lo que estamos es cediendo lo que es la gestión de la basura. En la parte ordinaria –porque el resto de extraordinarias de Selectiva ya se está haciendo–, en la parte ordinaria y hemos negociado para que el número de trabajadores que tiene el ayuntamiento y los trabajadores estén en la empresa, en el servicio público de la diputación y para que siga el mismo proceso. Fundamentalmente, pues, para que no tengamos todos los problemas añadidos al servicio, que son costes de cambio de camiones, de basura, de contenedores y de todo esto. Con lo que ahí es donde se supone que va a mejorar el servicio, porque el resto, Alburquerque, el servicio de recogida basura, yo creo que en todo este tiempo, salvo por motivos de averías y demás, nunca ha sufrido ningún deterioro y se ha recogido con normalidad y de forma normal y perfecta la basura, siendo servicio municipal. Pero hay otra serie de cuestiones que ahora mismo, pues, las hacen más viables, que para eso está, además, el servicio que creó la diputación para ayudar a los ayuntamientos a través de promedio. Pero una cuestión es esa y otra cuestión concreta es cómo se va a compensar para que siga siendo más justo a los vecinos y qué impuesto. Y, sobre todo, para que se reconozca, porque, claro, se está haciendo mucho esfuerzo para que los baldíos, en estos últimos años, den ingresos y repercutan en los vecinos. Y los vecinos, además, tienen que notar que esos ingresos que repercuten en ellos, tienen que notar que repercuten en ellos y en ellos exclusivamente porque son bienes comunales y tiene que ser para los vecinos de Alburquerque. Sí. La única duda que me queda… Si me pide la palabra, se la doy. ¿Has acabado? He acabado, pero no me ha pedido la palabra y que usted sigue hablando. ¿Has pedido la palabra? ¿Qué quiere decir? Es que, además, cuando has acabado, te has puesto a mirar para allá, pues malamente te puedo hablar. No. Vale. Tengo la palabra. Sí. Que la duda que me queda es cómo promedio va a recaudar ese… Promedio no tiene ningún… Si a través del ayuntamiento o a través de los vecinos. No, el ayuntamiento… El promedio no tiene ningún problema. Promedio todavía… Eso no se ha decidido. Si se va a hacer a través de los vecinos y nada. Se le cede el… Y el promedio lo que tiene es que cobrar. Promedio ahora mismo está cobrando con los impuestos del OAR, el resto de cosas que no… Ya te estoy diciendo que hay una recogida selectiva, que ya se está pagando y promedio lo que hace es pasar los cargos al OAR y los cobra directamente. Puede seguir cobrando así, pasando los cargos al OAR, como está haciendo con los otros, o podemos decidir que se use el padrón que utiliza y le cobra a los vecinos y nosotros le compensamos a los vecinos en otros impuestos, en aquellos que sean. Esa es la parte que está por decidir. Pero ahora mismo promedio no tiene ningún problema porque ya lo viene haciendo. Es decir, ella cuando recoge el cartón amarillo, cuando recoge, pasa los cargos al OAR y el OAR se los paga y ya está. Entonces, porque tenemos cedido ese pago al OAR para que lo haga él directamente. Entonces, podemos ceder ese o podemos ceder la totalidad de la recogida de la basura y seguir sin cobrarle a los vecinos, pero sin cobrarle a los vecinos y no sin cobrarle a los vecinos y a los no vecinos. Esa es la diferencia, que es lo que ocurre ahora mismo, que la situación es que ahora mismo, primero, no le cobramos a los vecinos y también no le cobramos a los no vecinos. Y aquellos que tienen dos y tres viviendas, que eso no pasaría en ningún pueblo, porque cada vivienda, por la ordenanza que lleva a promedio, la ordenanza es por referencias catastrales. Es decir, cada vivienda tiene que pagar el impuesto de recogida de basura. Eso no está pasando en Alburquerque y eso es lo que hay que estudiar. Bien. ¿Votas a favor? Un momento. Quería volver a preguntar otra cosa. ¿Puedo? Sí. Pues, lo que quiero y, vamos, y lo que vamos a estar pendientes es el tema cómo se va a pagar eso. Por lo mucho que digas que los no vecinos o los que tienen casas aquí están los que tienen que pagar y los que no, no, lo que queremos saber o, simplemente, si eso todavía no está decidido, estaremos pendientes de que ese dinero se recaude a través del ayuntamiento, pero pienso yo que es como debería de ser, no a través de recibos que se giren a los propios vecinos. No, pues, que debería de ser, no, vamos a ver, eso es que debería de ser. Eso es lo que digo yo, vamos. No, lo dice usted, claro, lo que debería de ser lo deberá de acordar el pleno, lo deberá de acordar el pleno, no lo que usted decida. Y lo que debería de ser es porque en un momento determinado el ayuntamiento, esta corporación, decidió que se compensaran los recibos de basura con el ESO. Eso fue lo que decidió y por eso se anuló la ordenanza de basura y está anulada exclusivamente por eso, está anulada porque aquí existía la ordenanza de basura y está anulada por eso. Ahora decidiremos si seguimos con la anulación de la ordenanza de basura o con cualquier otro impuesto, porque lo que no puede ser, lo que no puede ser es que aquí haya vecinos que, por ejemplo… Eso ya lo ha explicado, eso ya lo ha explicado. Pues, si quiere, se lo explico más. Pero, además, a quien se lo tengo que explicar, a quien se lo tengo que explicar, porque usted no va a querer entenderlo, porque usted lo mismo duda de si se está compensando la basura, de si no, aquí ha venido dudando durante mucho tiempo de muchas cosas. Perdone usted, estoy hablando yo, no me interrumpa, por favor. Déjame hablar. Pero si es que estoy hablando yo, le estoy dando respuesta, no me interrumpa. Lo que le estoy diciendo es que usted lo mismo duda de una cosa que duda de otra. Entonces, yo se lo explicaré a los vecinos y los vecinos van a ser los que decidan si prefieren, cuando se le explique bien, si prefieren que se compense con basura ahora mismo, a pesar de lo injusto que es, que se le compense a ellos de la misma manera que a los que están fuera o quieren que se les vea más en otros impuestos donde ellos ahora están pagando y, a lo mejor, los vecinos, donde se compensa 70 euros, que es lo que cuesta el recibo de basura, a lo mejor se le pueden compensar algunas viviendas y algunos vecinos no 70, sino 120 euros o 130 y ahorrarían más en impuestos. Eso es lo que habrá que ver. Y tendrían que pagar impuestos aquellos que tienen viviendas en la localidad y, sin embargo, no viven aquí y no están empadronados. Eso lo tendrán que decidir los vecinos. Me temo que vamos a tener los vecinos un nuevo impuesto de basura. Pues yo me temo que no. Me temo que no. Pues mejor ojalá. Me temo que no. Ojalá. Me temo que no. Creo que está defendiendo usted en contra de los vecinos, a pesar de lo que usted crea. Y, si no, ya se dará cuenta. Me temo eso. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarto punto. Solicito anticipo reintegrable. Asunto que ha sido debatido y acordado por la correspondiente comisión informativa, en este caso de cuentas, acción y presupuesto, en el cual se han examinado las bases que regulan la creación y gestión del fondo financiero extraordinario de anticipos antías locales, que apareció publicado en el boletín oficial de la provincia del 14 de noviembre. Lo que se se coja a este fondo de anticipos antías locales de la provincia, cuya convocatoria ha aparecido en el boletín oficial de la provincia, que he dicho, y, más concretamente, a su línea 4, de anticipos reintegrables para operaciones de tesorería, solicitándole a la Diputación, por este concepto, un anticipo de 450.000 euros para atender necesidades transitorias de tesorería municipal. En este acuerdo se debe autorizar al OAR y a la Diputación provincial para realizar los descuentos pagos o retenciones que, en su caso, sean para la amortización de este anticipo, reconociéndose el carácter preferente de estas retenciones. El número de plazos en el cual hay que reintegrarlo en ningún caso puede exceder de 11 mensualidades desde el mes siguiente al abono del importe concedido si el pago se produce en la primera quincena del mes, o del segundo mes posterior al abono si el pago se produce en la segunda quincena del mes. ¿Hay alguna aclaración? Sí. Bueno, nosotros, en la comisión sobre este tema, hemos votado en contra, y ahora vamos a volver a votar en contra, porque, lógicamente, la idea nuestra no es que el Ayuntamiento de Albuquerque siga pidiendo préstamos, adelantos, anticipos, etcétera, etcétera. En el caso este, ya se hizo el año pasado, no sé si años anteriores se haría también, ya se hizo el año pasado, se recibió un anticipo de 465.000 euros, que es más o menos lo que creo que se pide ahora, un anticipo sobre los impuestos que recauda el OAR propios del Ayuntamiento para el año que viene. Quiere decir que esa parte de impuestos que nos van a anticipar nos las vamos a gastar este año, rápidamente, por supuesto, y al año que viene lo que toca es devolver o que la Diputación nos haga retenciones sobre esas cantidades. Entonces, ya este año hemos tenido varias crisis de falta de liquidez, lo anunciábamos el año pasado que iba a ocurrir, pues al año que viene volveremos a tener falta de liquidez, porque nos vamos a gastar por adelantado los impuestos que nos corresponderían para el año que viene. Y esa es la idea nuestra y por eso vamos a votar en contra, lógicamente. Bueno, si es su idea, yo no le voy a dar respuesta a eso. ¿Votos a favor? Ni eso ni nada. ¿Votos en contra? ¿Me puedo equivocar, hombre? Bien, no habiendo más puntos de orden en día, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.